Parece algo simple de hacer, pero programar y ejecutar un presupuesto es vital. Con un presupuesto se construyen las finanzas de una familia, de una empresa, de una organización e incluso de todo un país. Pero mal ejecutado también puede destruir sus sueños. Por eso no se trata de gastar por gastar. Cada hogar es el lugar ideal para aprender a priorizar gastos. En época escolar, los niños necesitan útiles. ¿Usarían ese dinero para pintar la fachada de la casa? Y cuando llegan los recibos mensuales de luz, del agua o la hipoteca, ¿gastarían ese dinero en comprarse un televisor último modelo? La respuesta es evidente. No, no lo harían. Si alguno respondió sí a una de estas preguntas, recomendamos repasar de forma urgente sus prioridades. Ahora que ustedes, alcaldes y presidentes regionales, están en el sillón de quien toma las decisiones, es imprescindible que inviertan con eficiencia y efectividad los recursos que tienen. En todo el Perú existen 1.852 municipalidades y 26 gobiernos regionales. Juntos manejarán este año un presupuesto de más de 34.000 millones de soles. Lo primero es conocer las necesidades de la población para gastarlo en resultados que mejoren su calidad de vida. En algunas regiones del país, solo uno de cada 10 niños y niñas comprende lo que lee. Incluso hay distritos donde ninguno alcanzó niveles satisfactorios de comprensión lectora. ¿Y sabían que en algunas provincias y distritos, más de la mitad de los niños y niñas menores de 5 años está crónicamente desnutrido? Para reducir los índices de desnutrición infantil, uno de los medios más efectivos es tener agua potable y desagüe. Estas son prioridades, es decir, lo urgente. Por ello surgió la Reforma del Presupuesto por Resultados, que busca que los recursos públicos se dirijan a resultados que beneficien y mejoren la calidad de vida de más ciudadanos. Se implementa a través de cuatro instrumentos, los programas presupuestales, las acciones de seguimiento, las evaluaciones independientes y los incentivos a la gestión. Pero para implementar la Reforma es fundamental trabajar en equipo, articulando esfuerzos desde todos los niveles de gobierno. Este es el momento de hacerse las preguntas correctas. Construir gigantescas piscinas allí donde escasea el agua, o priorizamos en brindar agua de calidad y saneamiento. Construir pomposos monumentos, o luchamos contra la desnutrición infantil. Hacer grandes plazas y palacios municipales, o invertimos en mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Un presupuesto puede ser la herramienta más eficaz para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero mal empleado se convierte en un obstáculo que frena el desarrollo y progreso que la población necesita. De cada uno de ustedes depende implementar adecuadamente la Reforma del Presupuesto por resultados. No todas las grandes obras se construyen con cemento. Gastar en lo importante es construir un Perú más justo y equitativo. Más inclusivo. Invertir bien el dinero de su pueblo, con resultados para todos. Ahora es cuando. Así es. Listo. Muy bien. A manera introductoria, les compartí este video. ¿Por qué? Porque ahora, pues, el enfoque que se está trabajando desde la Administración Pública es con un enfoque por resultados. A ver, por ahí, en el chat van haciendo algunas intervenciones. ¿Qué les ha parecido este video primero? Si bien es cierto, tenemos un estado con 1.852 municipios. Estamos hablando solamente de gobiernos locales. Y de gobiernos regionales, 26, ¿no? Con Colima y provincia. Y no contamos incluso aquí los organismos. Estamos hablando de Sunar, Renier, Salud, Registros Públicos, un sinfín de organismos. Un sinfín. Imagínense la magnitud que estamos hablando del aparato estatal. No solamente es un gobierno pequeñísimo el estado o la Administración Pública, ¿no? Es tremendo. Y para todos los organismos públicos, regionales, locales, organismos, y en todos los niveles nacionales, para todos es asignar un presupuesto. Imagínense cuánto tema presupuestal se puede mover en el estado. Imagínense la cantidad, ¿no? Ojo. Y partir justamente del uso eficiente y efectivo que tenemos que dar a este presupuesto. Y ustedes me dirán, sí, pero, ¿cómo vamos a manejar si nosotros no somos las autoridades? No. El presupuesto se maneja desde las oficinas administrativas. Cuando ustedes empiezan a hacer alguna actividad, algún proyecto, ejecutan ya presupuesto. Están utilizando el presupuesto público, ¿ok? Entonces, desde allí, uso racional que vaya en beneficio de la sociedad. Entonces, desde allí, primero, para partir la noción que vamos a tener en el desarrollo de nuestra sesión del día de hoy, que vamos a tratar de agotar un poquito por el tema que vamos a desarrollar, dos temas ahí. Primero, presupuesto por resultados. ¿Quién es nuestro centro? Si vamos a desarrollar actividades, proyectos, bienes, servicios, nuestro centro tiene que ser el ciudadano. Él tiene que ser nuestro ciudadano. Satisfacer sus necesidades. Si tenemos un estado en diferentes sectores con deficiencias en el sector de educación, ¿no? Tenemos una crisis nacional y se ha incrementado durante la pandemia. Es una realidad, ¿no? Niños, jóvenes que han dejado de estudiar o que han tenido una educación básica sin el uso incluso de la tecnología, ¿no? Cuando fue la pandemia, muchos tuvieron que hacer las clases virtuales, digitales, pero no todos tuvieron el acceso a internet, ¿no? Para poder desarrollar estas clases. Entonces, ¿cuánto ha sido el porcentaje de aprendizaje que se ha tenido? Ya está la fecha. ¿Se ha llegado a equilibrar ello? Sí, se ha llegado, sí, partido. Han entregado tables para poder combatir un poco este problema en el tema de educación. Ah, las tables. ¿Llegaron a tiempo las tables? ¿Llegaron a tiempo y llegaron justamente a la población que necesitaba? ¿Por qué? Recuérdense que el presupuesto que se ha utilizado para la compra de estos equipos ha sido para destinar al ciudadano. En este caso, nuestra población objetivo era niños, ¿no? Educación. ¿Realmente llegó o no llegó a cubrir esas necesidades de presupuesto? Porque se ha invertido ese presupuesto. Y la pregunta va aquí, haciendo un análisis, ¿dónde están las tables? Porque es un presupuesto público, ¿correcto? Es un presupuesto que el Estado ha invertido, ha destinado para poder. Entonces, sí ha sido un producto que ha sido entregado para el beneficio del sector de educación. Entiendo yo que se les ha entregado bajo un documento durante el periodo que desarrollen las clases virtuales. Hoy por hoy estamos desarrollando ya clases presenciales. No solamente hablando de un sector de educación. Ya, nada más. Si nos vamos a otro de los problemas que tenemos aquí en Perú y donde el presupuesto se utiliza, debería utilizarse para combatir justamente diferentes problemas de índole urgente, porque estamos hablando que estamos en un Estado y que las actividades, el desarrollo de las funciones de cada uno de los organismos públicos, porque estamos hablando de una administración pública, tiene que ir y identificar los problemas urgentes, ¿correcto? Ya, problema en educación. Listo. Se ha ejecutado la compra de estos productos para ver que el resultado sea mejor a la educación. Ah, ok. Listo. Problema de desnutrición, que también se hablaba en el video. Desnutrición. Y eso también es un problema que se ha elevado. Hoy por hoy estamos luchando con la anemia. Hay niños que nuestro índice de niños con anemia es elevadísimo. Antes de la pandemia ya estábamos ya cero anemia, reduciendo el porcentaje. Yo no tengo exacto la tasa de anemia, pero estamos combatiendo, ¿no? Y se ha destinado presupuesto para poder trabajar en programas a favor de la lucha contra la anemia o de la lucha contra la desnutrición. ¿Por qué? Porque es un problema, ¿no? A raíz de ello, ¿qué problemas se van a desencadenar en nuestra ciudadanía? Problemas de aprendizaje, ¿sí? Problemas de desnutrición, ¿sí? Problemas de crecimiento, incluso el tema de saneamiento. Aquí, agua, desagua, ¿por qué? Porque son los, este, la raíz, ¿no? La raíz, porque ahí todavía tenemos departamentos, provincias, distritos, localidades, comunidades que todavía no tienen servicios de agua potable. ¿Realmente el presupuesto está llegando a cubrir esos problemas? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que identifique usted en su localidad, en dónde está? Tenemos que aquí dentro del curso, no todos son de acá de Lima, no todos son de Arequipa, no todos son de Moquegua, no todos son de Tumbes. Aquí tenemos una diversidad de departamentos. Y cada departamento tiene una realidad problemática. Cada departamento, cada distrito, provincia, tiene una problemática. Tiene atenciones urgentes en las cuales la entidad pública tiene que hacer una intervención urgente, una intervención para proveer estos servicios y que puedan resolver diferentes problemas que tenga la población. ¿Correcto? Ustedes pueden identificar haciendo un análisis así, panorámico, de cómo está su distrito, cómo está su región, cómo está su localidad. ¿Qué deficiencias tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué proyectos, programas faltan? Hay deficiencias. Entonces, en base a ello, el presupuesto tiene que trabajarse en lo que estamos viendo que necesita nuestra población. No podemos gastar el presupuesto, no es como nosotros tenemos nuestra casa. Y ustedes destinan un presupuesto para el mes, para la semana, para el diario. Y no pueden ustedes gastar el presupuesto por gastarlo. Ah, ok, hoy día me toqué y voy a ir a este cine. Pero no cuentas con ese presupuesto. Si tu presupuesto es que tienes para el día 50 soles, y tú tienes que distribuirlo, ¿no? Tendrás que colocar, priorizar lo urgente a lo importante. ¿Cuál es lo urgente? Pagar servicios, pagar el mercado, alimentos, ¿no? Entonces, hay una priorización. De igual forma, el Estado, con el presupuesto, trabaja por la priorización de proyectos. O sea, con el Sistema Nacional de Presupuestos, han estado utilizando el presupuesto. Pero ahora, con el enfoque que tiene el MEF, que tiene que trabajarse la ejecución presupuestal, con su foco en el ciudadano, y con un reporte, con una evidencia de que se está utilizando de manera eficiente el recurso público. ¿Ok? Para poder monitorear, pues, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, el presupuesto ha estado libre, se ha entregado a todos los organismos, pero no ha sido utilizado de la manera correcta. Ahí es donde hemos encontrado, pues, la corrupción. La, eh, 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 proyectos que han, han sido, pues, sobrevalorados. Eh, tenemos aquí una fuga de, 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 de activos públicos, ¿no? Eh, una realidad. ¿Por qué? Porque no ha habido, pues, una fiscalización, un monitoreo, una intervención. Y ahora se está trabajando por la, cada, cada institución a través de sus oficinas de plenamiento y presupuesto, tienen que trabajar con los programas presupuestales, donde justamente allí tienen que enviar, pues, los resultados, los indicadores de avance porcentual, ya no solamente en actividades, ahora en materia presupuestal, a las acciones que han realizado, es decir, las actividades, cuánto, cuánto han, este, presupuestado, cuánto han utilizado. ¿Ok? El seguimiento, la evaluación, ¿no? Que eso ya va acompañado del tema presupuestal. Y por último, a la entidad pública que haya hecho una ejecución presupuestal durante el mes, de manera eficiente, eh, a, y haciendo una intervención en los problemas de su ciudadanía, hoy se está aplicando los incentivos públicos, ¿no? Por eso, mes a mes se sale a qué entidad está utilizando bien su presupuesto. O sea, no, entidad, gobierno regional, organismo, municipalidad, este, número uno, ejecución presupuestal. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza su presupuesto? Hay entidades públicas que tienen el presupuesto y no lo utilizan. No lo solicitan, no, no, no hacen sus proyectos, sus actividades, no hacen sus expedientes técnicos de la manera adecuada para solucionar. ¿Ok? Entonces, eh, el presupuesto lo vamos a aplicar en todos los niveles, nacional, regional, local, y estos van a ir directamente a los servicios que requieren la ciudad. ¿Ok? Primero para partir de que, eh, nuestro centro en la ejecución presupuestal es nuestro ciudad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿a qué le vamos a, qué le vamos a denominar, o qué se denomina para la administración pública el presupuesto por resultados? Como una estrategia, una estrategia de gestión pública. Al observar justamente toda esta malversación de uso de presupuesto sin, sin resultados, porque no estaban abocados a, a la ciudadanía, a las problemáticas, es donde, eh, se aplica, pues, esta estrategia de este MEP para vincular la, los recursos públicos hacia resultados que puedan ser medibles a favor de la población. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar que nuestra población tiene que recibir, pues, estos bienes, estos servicios que ellos requieren. Si yo requiero educación, en el sector de educación. Si mi comunidad requiere intervención en el sector salud, tendrá que haberse, ejecutar presupuesto en el sector salud, ¿no? Agrario, agrario, en cada uno, pues, de los sectores donde se ha ido a intervención. Donde las condiciones deseadas de la población puedan contribuir, obviamente, a mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar sus condiciones de vida, utilizando el presupuesto de manera adecuada, haciendo la intervención, perdón, del presupuesto de manera adecuada. ¿Ok? ¿Y qué objetivos tiene, pues, el presupuesto por resultados en las instituciones? Primero, mejorar la elección del gasto, ¿no? Hay la priorización, de urgente. ¿Qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Hacer siendo mi diagnóstico y mi problemática. ¿Qué es lo que voy a atender? Ah, ok. Voy a desarrollar, ustedes están en el área de iniciativa, voy a desarrollar una actividad. Ah, está dentro de mi plan operativo institucional, lo han plasmado para desarrollar para este año 2023. ¿Pero es urgente, no? Si tenemos una atención, hay proyectos y actividades que ustedes van a revisar que están dentro de sus POIs en el año, este, actual, y que son Control-C y Control-V. Es decir, lo han tomado durante años, 2020, 2021, 22, 23, y siguen trabajando las mismas actividades, los mismos proyectos. Entonces, aquí tiene que haber, primero, el compromiso, pues, de parte del trabajador, el funcionario, en poder ver la realidad. No es un Control-C y un Control-V en elaborar sus planes, sus actividades, sus proyectos. Entonces, porque año a año cambia, la necesidad cambia, el diagnóstico, las problemáticas cambian. Entonces, tiene que mejorarse, tiene que añadirse una mejora continua. Porque estamos trabajando para la administración pública con un enfoque por resultados y con un enfoque de mejora continua. Ok. Entonces, elegir bien las actividades que van a realizar para poder utilizar este gasto de manera adecuada. Ok. Impulsar a que los operadores gasten más eficiente y eficazmente, ¿no? Mejorar el desempeño de la asignación presupuestal. Los operadores. Hoy se está trabajando por operadores POI. ¿Qué significa? ¿Quién es oficina de planificación y presupuesto? Ok. Y a su vez, cada gerencia, porque una oficina no puede estar como detrás de todos, orientándoles a uniendo si gastos o no gastos. ¿Por qué? Porque cada gerencia o cada unidad conoce su campo, conoce sus actividades, ¿no? Entonces, a cada gerencia, vamos a ponerle acá, gerencia de administración, gerencia de desarrollo social, gerencia de comunidad, gerencia de desarrollo económico, vamos a ponerle. Cada gerencia tiene un operador. Vamos a poner el operador POI. ¿Qué significa? Que estos operadores tienen que reportar, hacer un reporte mensual, perdón, semanal, de la ejecución de las actividades y de la ejecución presupuestal que están utilizando. ¿Por qué? Porque esto se sube al sistema que maneja desde planificación y presupuestos y ellos, como especialistas en el área, tienen que filtrar para ver cuánto estamos ejecutando durante el mes. Ah, ok. Teníamos presupuesto destinado de 10,000 para el mes de abril. ¿Ok? Estamos llegando hasta la fecha utilizando solamente 2,000. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto falta 8,000? ¿Qué está pasando? ¿Qué no se está ejecutando para ponerse papiras? ¿En dónde estamos, este? ¿En dónde nos estamos durmiendo? ¿Qué no se está ejecutando? Hay que utilizar el presupuesto, ¿no? O sea, de esa manera se identifica y se observa, se monitorea. Si es un seguimiento, si el presupuesto se está ejecutando, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Ok, entonces, eso para poder trabajarla de manera coordinada y trabajarla de manera de trabajo en equipo, ¿no? Ahí me gusta mucho porque es un trabajo en equipo, porque el operador tiene que coordinar con cada una de las oficinas para ver sus actividades, cuántos son de su presupuesto, qué actividades le vienen al siguiente, cuánto presupuesto va a utilizar para hacer todas las coordinaciones. Ok, entonces, eso forma parte de la reforma que tiene el Estado y que va también a correr la política de modernización de la gestión pública. Entonces, aquí, todos los que estamos involucrados en el Estado, en la administración pública, desde los asistentes administrativos, técnicos, gerentes, subgerentes, funcionarios de confianza, todos estamos comprometidos a utilizar de manera adecuada ese presupuesto a favor de la ciudadanía. Uno, con esta reforma, se pretende fortalecer la articulación territorial, estamos trabajando, que tenemos que articular esfuerzos para poder combatir diferentes problemáticas nacionales en diferentes sectores, ¿no? Cada uno de los sectores, trabajar con programas, con proyectos que puedan ayudar. Hay una problemática del tema de comunicaciones, ok, ¿qué haremos? Particularemos esfuerzos, ¿no? Un megaproyecto de unir uno, dos, tres distritos, o de poder asignar un proyecto de intercambio vial que pueda ayudar, que pueda mejorar la condición de vida. De igual forma, consolidar los presupuestos públicos que es vigente para ampliar la cobertura en intervenciones públicas, ¿no? Que significa ampliar, que puedan analizar cada una de las problemáticas y que puedan hacer una intervención, ¿no? Recuérdense que a veces el presupuesto está aprobado para este año 2023, pero puede presentarse a diferentes situaciones donde se necesita hacer una intervención inmediata y que no hay presupuesto. Entonces, hay que utilizar, pues, estrategias, ¿no? Hay que hacer coordinaciones, articulaciones para usar diferentes cuentas que tiene planificación, que se llaman como clasificadores, que se les denomina, para poder destinar y hacer la intervención en la urgencia que queremos trabajar. Entonces, la información que vamos a tener en cuanto al tema presupuestal con este enfoque basado en presupuesto por resultados nos va a ayudar, nos va a ayudar a poder ordenarnos como institución, ordenarnos como funcionales, como trabajadores administrativos, en poder ver qué actividades vamos a desarrollar, cuántos presupuestos se va a utilizar, qué impacto vamos a tener hacia la población y cómo vamos a difundir los resultados. Ojo, aquí va, si usted desarrolla actividad o proyecto-obra, difunda, tiene que difundir, ¿no? Más allá por la ley de transparencia. Pues ustedes van a observar, ¿no? Cuando ejecutan un proyecto, ya, vamos a colocar. ¡Ay, grande! Su cartel tiene. Obra, mejoramiento de institución educativa. Juan Velasco, presupuesto aprobado, 7 millones bajo, presupuesto ejecutado, inicio de la obra y fecha de entrega de la obra, ¿no? Lo difunde, ¿no? La difusión también es importante porque va a generar un impacto en la población y va a dar la noción de transparencia, ¿no? De cuánto se está ejecutando. Y algunos observarán, oye, pero tanto presupuesto para una remodelación, ¿no? Entonces, también ser ahí coherentes en el tema presupuestal que se está utilizando, ¿ok? Y aquí vamos a utilizar, pues, estos instrumentos en el presupuesto por resultados que justamente va desde los programas presupuestales que les estoy marcando, seguimiento, evaluación y incentivos a la gestión, ¿ok? Vamos a ir primero por, se ha duplicado, por el primero, que son programas presupuestales, ¿no? Y esto, trabajado con la ley del Sistema Nacional de Presupuestos, la ley 28.411, que nos indica la norma, que nos dice la ley en cuanto a los programas presupuestales, ¿no? Este programa presupuestal, como un instrumento del presupuesto por resultados, forma parte de la unidad de programación de las acciones que tienen que realizar las entidades públicas, ¿no? Las que a su vez integran, ¿no? Como que tienen que integrar, articular a cada una de las oficinas y para orientar y promover los productos que van a acercarse al logro de los resultados, que puedan contribuir al logro de resultados finales, beneficio de la población, el beneficio del cumplimiento de los objetivos institucionales, objetivos de la política pública, ¿no? Estos son, esta unidad de programación es la cabeza, creo yo, para poder integrar, articular, ¿no? El motor donde van a ser quienes estén monitoreando, haciendo seguimiento, si realmente estamos orientando este presupuesto a nuestra población, si estamos llegando a cubrir nuestros objetivos, si estamos llegando a satisfacer las necesidades, ¿no? Y aquí, este, la... Hay problemas que se van a enfrentar en el tema de los programas presupuestales, ¿no? Programas, este, clarísimos, que se siguen trabajando, ¿no? Y ustedes van a estar en contacto directo con este tema de dificultades o problemas. Primero, ¿por qué? Porque a veces cuando tenemos una actividad propia a desarrollar, no está clara la prioridad, es decir, ¿qué se pretende lograr con el gasto? Entonces, ahí enfocar, pues, si mi actividad está acorde a una problemática, lo ejecuto. Pero si no está claro, no sé, este, el gasto, este, está duplicado, hay gastos incluso que están duplicados, no se está, este, trabajando, ¿no? Hay que rediseñar. Segundo, cuando la magnitud del problema que se intenta resolver tampoco está clara. Por eso es necesario que cuando ustedes elaboren sus actividades, sus proyectos, actualicen, hagan un diagnóstico real, real de lo que van a realizar y del presupuesto que van a utilizar. O sea, que no sobra, aloren, ¿no? A veces piden mucho y no utilizan todo, o piden poco y les va a faltar, ¿no? Entonces, es otro tipo de las dificultades que se enfrentan en los programas presupuestales. No existe un sustento lógico sobre las intervenciones, ¿no? ¿En qué intervención? ¿A qué problemática vamos a priorizar, no? Información sobre las actividades. Es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Conozcan, por eso estamos, más allá del curso de capacitación, ustedes van a seguir una especialidad en el área que estén. Si es administración, abastecimiento, logística, gestión humana, recursos humanos, desarrollo social, bienestar a la comunidad, seguridad ciudadana, planificación, o si son áreas de contabilidad, ¿no? Esos, en fin, especialidades que van a desarrollar ustedes mismos en las áreas que estén, ¿no? Entonces, información, busquen, ¿no? No conocen, revisen los instrumentos, no saben qué presupuesto está aprobado para su entidad pública. Si no conocen, revisen el mes, en el mes que está, cuánto se ha aprobado y qué programas, qué actividades presupuestales van a destinar. Y te vamos a revisar para que lo vean ya. Los indicadores de desempeño, las metas, es necesario que las conozcan, a la articulación entre los niveles, ¿no? También es otro de los problemas, que no se articula programas nacionales, regionales y locales para trabajar de manera conjunta, ¿no? También, cada uno trabaja de su lado, para decir, ¿no? Yo estoy trabajando y tú no. A veces hay ese tema de rosas, ¿no? Somos de una misma entidad, somos de una misma empresa, porque esta vez eso, somos de una misma empresa, pero a veces nos estamos entre mismas y somos entre instituciones públicas, nos estamos teniendo esos rosas para ver quién ejecuta más, quién trabaja más, quién trabaja menos, y no trabajamos en apoyarnos o en granar esfuerzos. ¿Ok? Listo. Aquí un ejemplo, miren. Por ejemplo, vamos a trabajar con ejemplo uno. La articulación entre el gasto de la inversión y el gasto corriente, ¿no? El PIB, el presupuesto de la inversión pública. El nombre de la actividad, camino departamental con mantenimiento vial. Ya, ese es el nombre. ¿Ok? Es el nombre de nuestro producto. Para el nombre de este producto, nosotros vamos a trabajar con un porcentaje de avance, ¿no? Cuando estamos trabajando. Si es un tema vial de pavimentación, se tendrá que trabajar en medida, ¿no? No es un proyecto de un año, ¿no? Probablemente sea un proyecto de dos, tres años. Entonces, hay que analizar la magnitud del problema. ¿Cuánto vamos a iniciar? A ver ahí el audio. ¿No? Ok. Listo. Tenemos la magnitud del problema. Es un proyecto, un megaproyecto, sí. El tiempo de ejecución no es un año, va a ser de dos, tres años. Ahora vamos a ver la causalidad sustentada, lógicamente, por el diseño del programa presupuestano. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué resultado? Contribuir a la reducción del costo de transporte entre las personas y los sistemas de transporte terrestre, probablemente, ¿no? Que es el resultado específico. Aquí lo analizan ustedes, aquí vamos a arreglar un poquito. Resultado específico, ¿sí? Entonces, este es nuestra causalidad, ¿no? El sustento lógico del diseño del programa presupuestano. ¿Ok? Luego analizaremos, pues, ¿qué más? ¡Ay, señor Jesús! Se ha agrandado. Ok. Listo. Analizaremos, pues, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Ah, ok. Claro. Ya tenemos el problema, sabemos la magnitud que tenemos, que se va a desarrollar, es un megaproyecto. Tenemos la lógica, los resultados, pues, si lo queremos, ¿qué actividades? Por ahí será, pues, este, conservar los niveles de servicio de red, mantenimiento, mantenimiento periódico de la red vial. ¿Por qué? Porque hay que darle su mantenimiento, si no el proyecto se da, igual nuevamente este, a generar gasto público. ¿No? Entonces, ¿por cuánto? En este caso, como es un proyecto de camino, departamento de mantenimiento, se medida por nuestra unidad de medida, ¿no? ¿En qué vamos a medir? Por kilómetro. Si desarrollas una actividad, este, de órdenes de servicio, tu unidad de medida será, pues, docenas, ¿no? Unidad, millar, dependiendo, ¿ok? Y las unidades de millar es también para que ustedes conozcan. La metafísica es lo que está dentro de, de planificación y presupuestos. El PIA, que ha sido aprobado, el presupuesto de inversión anual, que ha sido aprobado para este, este producto. Para este año 20 y 23. ¿Y por qué entidad va a desarrollarse? Su organismo, ¿no? ¿Qué entidad? Un gobierno nacional. Aquí, GR y el gobierno regional, GR. Ya sus abreviaturas lo vamos a utilizar allí. ¿Ok? La producción, su metafísica, que también es jalada del sistema. Y trabajada hacia ejecución del gasto público presupuestado y utilizado a la final del proyecto. ¿Ok? ¿Dónde se articula? Mira, si se dan cuenta en este ejemplo de transporte terrestre, acá está habiendo una articulación ante el nivel del gobierno nacional y del gobierno regional. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos aquí para que ustedes puedan ver y conocer también. Por ejemplo, a ver, vamos aquí para que los conozcan el MEF. Ya, MEF. ¿Cómo conozco yo qué presupuesto público tiene el gobierno? ¿Dónde sé que hay el presupuesto? Ustedes van al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo más presupuesto? Presupuesto 2023. Ya va a salir el MEF. Y aquí, dentro de los proyectos del año fiscal 2023, en todos los organismos nacional, regional y local, está aprobado. ¿No? Porque hasta la ley del presupuesto, donde está aprobado para el año fiscal 2023, tienes los anexos de distribución del presupuesto por categoría, por niveles de gobierno, ¿no? Por productos, proyectos y actividades. Genérica de gastos, presupuestos y pliegos, ¿no? De cada uno de ellos. Y el financiamiento, ¿no? Que puedan utilizarlo. Bueno, vamos solamente a analizar un hito para que ustedes lo observen. Vamos a utilizar el anexo 6, ¿ya? Que es el presupuesto de actividades. Es amplio. Miren, aquí vamos a analizar el año eje, el año que estamos, que es año 2023, ¿correcto? Níbel de gobierno. ¿Qué nivel de gobierno? Uno es gobierno nacional, dos gobiernos regionales y tres gobiernos locales, ¿ya? Aquí está en el nivel, los gobiernos regionales, hay aquí un filtro, ¿ya? Y si lo sigues desglosando, vas a analizarlo los gobiernos, vamos a analizarlo, los gobiernos regionales de cada uno de los departamentos, ¿ok? De cada uno de los departamentos, de este, eh, ah, perdón, por orden, ¿no? Gobierno regional de Amazonas, Arequipa, a ver, a ver si aquí está, Amazonas, comienza con el orden, ¿ok? La categoría, primero con la categoría uno, que son de programas presupuestales, tipo, ¿en qué eran? En productos, ¿no? ¿Qué van a hacer, acciones o actividades? Aquí está el producto, proyecto, actividad, ¿qué actividad va a desarrollar? Ah, ok, va a desarrollar una actividad de un programa de salud mental. Ah, ok, listo. ¿Cuánto está destinado por este presupuesto, no? Aquí miren, incluso el personal de obligaciones sociales, 174.626. Es el presupuesto que ha sido aprobado para el año 2023. Ok. ¿Qué acciones más van a desarrollar? Por ejemplo, aquí el tamizaje, mira. Ah, bien, atención del cáncer de la mama, la campaña que hacen, que realizan en el sector de salud. Eh, bien, incluso el tema de educación, ¿no? Mira, salud, el diagnóstico de tratamiento de TBC, en el sector de salud personas, este, con, a ver, a, acá miren, a ver, servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, también. El tema de docencia, mira, docentes y docencias públicas con buen desempeño. Quiero que aquí es por el tema de los bonos, incentivos, aumentos, ¿no? Eh, a ver, se analizan aquí, mira, son más de cuántos en cada una de las actividades que están desarrolladas por cada uno de los gobiernos y han sido aprobadas, miren, sin fin. Niños y niñas en red de completo según la edad, ¿no? Mira, acá, de crecimiento, también, están dentro del programa, detención, familias, también, estamos hablando solamente de un sector, y aquí vas a analizar otros sectores y otras actividades que están enmarcadas en cada uno de los gobiernos. Cada gobierno tiene aquí, así, su, su asignación de su presupuesto y de las acciones que van a realizar, miren, cada uno tiene un presupuesto. ¿Qué es este? Este es el tema presupuestal, a ver, vamos a apriar un poquito para ustedes, el tema presupuestal aprobado. Ok, cada uno, mira, cada una de las actividades tiene sus gastos ahí, para su presupuesto aprobado. Dos, dos, doce mil, doscientos sesenta y cuatro, veinte mil, veinte mil, cero veintiocho, ¿no? Tiene sus servicios, gastos corrientes, por mantenimiento de agua, potable. Por ejemplo, mire este de acá, a ver si lo seleccionamos para acá. Observe mejor, ¿no? Aquí tiene un presupuesto. Este de aquí es por operación y mantenimiento de servicios de agua potable, ¿no? A los hogares rurales, agua potable. ¿Ok? ¿Quién lo desarrolla el gobierno regional? En este caso está con Amazonas, primero por el oro, ¿no? Amazonas. Ustedes pueden buscar su departamento, provincia, donde estén. Aquí van a encontrar sus actividades que han sido aprobadas y que tienen presupuesto para este año veinte veintitrés. ¿Ok? Ahí para que lo puedan, este, conocer, analizar también. Ok, listo. Vamos avanzando. Ok, entonces, importante. ¿Sí o no? El programa presupuestal no es el presupuesto por resultados. O sea, ojo, es un instrumento. Eso queda claro para ustedes, ¿ya? El programa presupuestal es un instrumento del presupuesto por resultados, ¿ya? El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública, ¿ok? Hasta ahí para los conceptos previos de ese tema en cuanto a presupuesto. Bien. Entonces, vamos a este siguiente, ya donde vamos el tema de programas presupuestales. Seguimiento. ¿Qué significa? ¿No? Aquí, eh, toda la información que tenga, eh, el cumplimiento de un, del desempeño, vamos a poner aquí, del desarrollo de una actividad, proyecto, programa, política, etcétera, que esté logrando resultados previstos, eso va a ser parte del seguimiento. Ok, estoy desarrollando un programa, programa Jóvenes Productivos, ¿no? ¿Qué jóvenes, este, Jóvenes a la Obra? Programa Jóvenes a la Obra. Ok, estoy desarrollando este programa para poder ver, eh, generar empleo. Ya, listo. Este programa está, tiene, está siendo ejecutado, tiene asignación presupuestal, tiene que haber un seguimiento de cumplimiento, porque a eso se tiene, se asignan, ¿no? Diferentes recursos, insumos que ayuden al resultado. Y en parte de estos seguimientos están los indicadores, que son los indicadores de desempeño. Así como medimos el personal, la evaluación del personal, también se evalúa, se evalúa un indicador de desempeño de cumplimiento de presupuestos de acuerdo a los resultados esperados. Ok, entonces esto se va a medir por porcentajes o ratios, ¿no? Nivel de ejecución. Ah, ok, 15%, 20%, 50%, 70%, ¿no? Cuando medimos en el caso de la efectividad. ¿Cuándo de ejecución presupuestal vas? No vas a, este, mencionarle, pues, voy ejecutando 7,000 soles de 10,000 soles, ¿no? Sino con el tema porcentual, 70%, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, indicador de desempeño de niños vacunados. Ahí colocarán, pues, el porcentaje, ¿no? El 70% de niños vacunados contra la influenza, o cuando fue el tema del COVID, ¿no? El 50% de niños vacunados con la vacuna, este, para el COVID, ¿no? Y aquí que empezaron a trabajar campañas. Si vieron de que las vacunas, porque es un, han destinado para este, para este producto, han destinado presupuesto y que no está llegando a utilizarse. Realizaban, pues, campañas, mayor difusión, mayor sensibilización, por qué no se utiliza, qué ha pasado, ¿no? Empezaron a trabajar. De igual forma, la vacuna, cuando cada una de las etapas, ¿se acuerdan? Primera, segunda, tercera dosis, este, hubo ya en la tercera dosis donde ya la gente ya no quería vacunarse, ¿no? Y el Estado destinó presupuesto para comprar productos, que eran las vacunas, y, este, aplicarlas, ¿no? Pero observábamos que ahí la población ya no quería. Y empezaban como que a poner una ley para obligar un poco, de alguna manera, y, por ejemplo, unos indicadores, ¿no? De desempeño, de uso del producto, ¿no? Que no pueden ingresar a las instituciones públicas si no muestran su carnet con las tres vacunas. Entonces, ya, algunos sí accedieron, ¿no? La mayoría en poder, este, colocar su carnet con las tres vacunas. ¿Por qué? Porque estaban ellos tratando de cumplir con estos indicadores de desempeño en el tema porcentual. ¿Por qué? Porque se utilizó presupuesto. Y tenían que cumplirse, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, como el tema de indicador de desempeño en el tema porcentual, también indicador de producción física, también. ¿Ok? En cuanto a la intervención o los niveles de intervención. Seguimiento de los programas presupuestales como parte, ¿no? ¿Quién es nuestro órgano rector? El MEF, ¿sí? Recuerden ahí, MEF. ¿Quién es el MEF que tiene que hacer? Difundir, publicar toda la información con solidaridad en el portal institucional, como es el que ha trabajado. Como lo hemos observado, ¿no? Aquí en el, en su, en su página web del MEF. Tiene que hacer la publicación y difusión de todo concerniente tema presupuestal para el año fiscal 2023. Tanto el proyecto, la aprobación presupuestal, la ejecución presupuestal, incluso ustedes van a ir viendo a cambiar presupuesto. Eso es en cuanto a la aprobación. Y aquí vamos a ver ejecución presupuestal. Si hablamos de ejecución presupuestal, ustedes van a ver si están ejecutando o no están ejecutando. Aquí se analizan cada uno de, 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 de los anexos que están enmarcados en, en el MEF. ¿Ok? ¿Dónde lo colocan? Aquí, ¿no? Ahí está justo, mira, presupuesto público resuelve. Ya está. ¿No? Los indicadores de desempeño del presupuesto. Entonces, tienen ahí su, su página, ¿no? Ahora vamos a ver. Si nos carga, vamos a ver si, si carga o no carga. No, pues, no carga. Ok. Listo. Bien. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente, al siguiente instrumento del presupuesto por resultados, que es la evaluación independiente, ¿no? Que consiste en evaluar, hacer primero un análisis. Y sistémico objetivo del programa o la política que estamos utilizando, que estamos realizando, ¿no? Que esté en curso. Cuando ya esté concluido, ¿no? Para ver cómo, cuál ha sido el resultado de desempeño, qué impacto ha tenido según la necesidad de intervención o de información, ¿no? Que se puede mejorar, asignar mayores recursos, es viable que se continúe con ese proyecto, ese programa, ¿no? Puede haber incremento del tema presupuestal, ¿no? Y tiene que haber, pues, una evidencia, ¿no? Para mejorar su implementación, ¿no? Entonces, en esta etapa de evaluación, es donde hay muchos programas, pues, que continúan y otros que no continúan. Hay actividades que continúan y no continúan, ¿no? Para poder seguir trabajando en bien de la comunidad. ¿Ok? Tipos de evaluaciones que se pueden trabajar en el presupuesto con resultados. Tipos de evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal que se le dé, que básicamente está enfocada en una lógica del diseño, es decir, la implementación del uso eficiente, eficaz y calidad del producto, del bien y servicio, ¿no? Analizando ya, viendo los controles de calidad. La matriz de compromisos, aquí ya intervienen, ¿no? Todos los responsables de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿ok? Y si es que son organismos locales, sus oficinas de planeamiento y presupuesto. Otra es la evaluación de impacto, ¿no? Las evaluaciones de impacto, las seis, las conocen como las seis, que también, ¿no? Permiten también estimular el logro al programa, o sea, es decir, ver cuántos resultados hemos alcanzado, hemos cumplido, ¿no? Y este proyecto, este programa, cumple con la política pública, cumple con nuestros objetivos institucionales, genera impacto, genera ese beneficio a la comunidad. ¿Cuál es, este, la, la, el impacto, bueno, el impacto que está generando, ¿no? Por favor. Ah, tenemos un impacto que ha sido, este, sí, sí, ha generado un impacto, análisis, ¿no? Desde la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa final, ¿no? Ah, ok. Y, por último, que son los programas de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que ahora se está trabajando bastante, ¿no? Que son las buenas prácticas de la gestión pública, este, y las transferencias que se está asignando, ¿no? Sobre todo el tema de recursos financieros adicionales a todos los gobiernos locales por el dono de metas semestrales. O sea, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quieren los gobiernos locales? Ah, yo desarrollo, mira, por cumplir una actividad, un proyecto, un programa, un programa, un programa, ya, un programa de reducir la anemia, ¿no? O reducir la desnutrición, programas de salud. Por cumplir ese programa, mira, en vez les hace una transferencia a, de recursos adicionales a los gobiernos locales. Solamente por cumplir, o sea, si va, cumple mi trabajo y me van a dar incentivos. ¿Qué más quieren, no? ¿Qué más quieren para poder trabajar? Pero hay gobiernos que no cumplen, pues, las metas. No cumplen, ¿no? Entonces, ahí no tienen, pues, el sello municipal de buenas prácticas de gestión pública. Ok, entonces, aquí también seguir trabajando. ¿Por qué? Porque parte de este presupuesto por resultados está este programa de incentivos. Que es como un factor motivación para las entidades a, a lograr resultados a favor. Ok, y seguir mejorando, obviamente. Listo, y esto, eh, estos programas de incentivos apoyan, pues, la implementación de los programas presupuestales en los gobiernos locales y a lograr resultados en todos los ámbitos. Ok. Listo. ¿Qué trabaja el programa por resultados? Vamos a ver qué programa por resultados hay. Pero, ¿qué programa de incentivos municipales, este, hay? Y yo puedo aprovechar, porque ustedes pueden aprovechar, para poder tener un incentivo, pues, ¿no? Un incentivo del MEF para mi gobierno. Aquí tienen, ¿no? Tienen programas de incentivos en la gestión de residuos sólidos, los que trabajan ahí en medio ambiente. Por cumplir este programa, es decir, utilizar técnicas de reciclaje, de mejoramiento ambiental, ¿no? Tienen programas de incentivos, ¿no? Aquí hay un programa que desarrollamos que fue el programa de reciclaje de Rai, ¿no? No sé si han escuchado por ahí, que son de artefactos electrónicos, ¿no? Hay muchos, se realiza una campaña, por ejemplo, una campaña, previamente hay que hacer la difusión, se le indica a la población, oye, mira, vamos a ir a hacer una campaña y todos los artefactos electrónicos que no utilices o que estén en mal estado, porque la población tiene, lo tienen ahí empolvándose o quieren deshacerse y no saben a quién se los puede llevar. Entonces, una campaña para hacer la recolección de estos productos nos genera, pues, un incentivo. Y aparte que tenemos, vamos a recoger diferentes equipos electrónicos y que estos a su vez son transformados porque ustedes los van a hacer, pueden, como entidad pública, hacen la recolección y se puede tercerizar para la venta o transformación y genera un ingreso público para la entidad pública. Y aparte tienes un incentivo por cumplir con este programa de gestión de residuos sólidos, ¿no? Doble beneficio. Tenemos un sinfín de trabajo ahí en el estado. Gestión de riesgos de desastres, otro programa, ¿no? ¿Y por qué? Por hacer nuestro trabajo, pues, ¿no? Por desarrollar prevención, programas de prevención en riesgo de desastres. Ahora que ha habido el tema de las lluvias, el ciclón Yahoo, se han tenido que desarrollar este tipo de programas que no se han aprovechado, no se han aprovechado y sí ha quedado, pues, ahí el presupuesto para utilizarse. Simplificación administrativa, otro de los programas presupuestales, ¿ves? Tenemos el programa de incentivos que están para utilizarse. Miren, el autosostenido fiscal, intervención de infraestructura, seguridad ciudadana, que es otra de las problemáticas que tiene nuestro país y que tiene diferentes gobiernos en todos los niveles, ¿no? Seguridad ciudadana, el gasto social. Y aquí hay un programa de incentivo, incluso, al buen trato al ciudadano, también, ¿no? Porque es esta historia de 2016. Hay otro, este, que se ha añadido desde el año 2022 para el año 2023. ¿Ok? En todos los sectores, miren, ambiente, vivienda, economía, finanzas. ¿Ok? Y aquí, un poco de la directiva del programa presupuestal dentro del marco del presupuesto por resultados. ¿Ok? El después, me parece. Ok, listo. Ahora vamos a dar una pausa para ver sus intervenciones. Rubén dice, ¿Algunos funcionarios no quieren gastar los presupuestos con quien dice gastar menos es mejor administrador? Ah, pero recuérdense que el presupuesto público no es por de nosotros. No es un presupuesto que está destinado para la población. Pero sí, pues, hay algunos de que no piden su pensamiento. Mientras no gaste menos, estoy haciendo un buen trabajo. No, pero en el Estado es al revés. Tienes que gastar más para hacer uso del presupuesto. ¿Ya? Ok. Listo. Ley del portal de transparencia. Exacto, para poder elevar todo el tema de transparencia y el tema financiero. Y ahí está el MEP, ¿no? Pues, pueden revisar incluso su página web, donde tiene que estar todo el presupuesto para el año fiscal 2023 aprobado lo que se está ejecutando, ¿no? Y hacer el informe final. ¿En las obras se sobrevalúan los costos, Rubén? Sí, pues, es uno de los sectores en donde se aprovechan para sobrevalorar y inflar el tema presupuestal. Y son los sectores donde tiene, pues, mayor corrupción, mayor, la tasa de corrupción es más alta, ¿no? Y aquí, pues, la intervención también, este, con el enfoque por resultados está trabajando para que haya mayor intervención de las entidades a cargo. En el sector salud se debe invertir más profesionales. Hay un presupuesto, incluso ahora vamos a ver el tema de servir. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se contrató personal por emergencia, ¿no? Sí, es cierto, para trabajar este tema de la pandemia. Y ahora han adquirido también condiciones laborales, ¿no? Pero sí, se ha contratado personal que sigue siendo insuficiente todavía para cubrir las atenciones en ese sector y lograr los resultados que estamos esperando, sobre todo en temas de atención, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay personal médico que falta, personal asistencial. Y tenemos una problemática bastante alta, ¿no? Que no hay, pues, muchos, este, centros de atención, ¿no? Hay poblaciones que tienen que trasladarse desde una comunidad hasta otra, este, localidad para ser atendidos, ¿no? Y un ejemplo claro, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aquí, este, niños que están con problemas de cáncer, no tenemos en ninguno de los departamentos, todos tienen que irse a Lima, ¿no? A Liren o a la salvación de Dios para tratarse. Todavía falta, falta descentralizar el sector salud, falta descentralizar bastante. El sistema de salud paupérrimo, comparto con tu, tu apreciación, Gladys. Hay un trabajazo en ese sector, ¿no? Más profesionales en el sector, en el sector de educación también la capacitación de los profesores. Ojo, aquí tengo el tema de las capacitaciones. El sector de educación, o cada uno de los sectores, ustedes pueden incluso observar hoy por hoy, hay diferentes cursos de capacitación de los sectores. Entonces, SUNAT, SUNAT está habilitando capacitaciones incluso gratuitas, este, pero como el periodo de tiempo se desarrolla, este, en sesiones también, así como ustedes estamos desarrollando aquí en seis sesiones, a veces les cuesta un poco poder entrar al usuario a la capacitación. Entonces, capacitaciones del estado sí se están mirando. Sí, ahí está, mi abriga, las tales no tenían internet. Sí, ¿ya? Volviendo al tema de las capacitaciones. Capacitaciones están, pero es necesario poder destinar el tiempo, ¿ok? Y es decisión, ¿no? Aquí estamos desarrollando un curso de capacitación virtual, miren, somos 71 en sala, y probablemente unos más se agreguen que no estén con los videos grabados, pero es disposición, ¿no? Y para la administración pública se necesita ello, que puedan disponer, que puedan crear ese valor público, de capacitarse, actualizarse, y saber en qué más, qué más tiene el estado, qué más puedo aportar, dónde más puedo servir, ¿no? Porque es, en qué sector está mi vocación de servicio, ¿no? Ok, listo, vamos, sigamos avanzando ya. Listo, con la directiva. La directiva para los programas presupuestales, en el marco del presupuesto por resultados. Tenemos aquí la directiva. Que va a ser este documento donde está el registro de los programas presupuestales para el año, ¿no? En este caso, para el año 23, está dentro de la directiva. Nos brinda las pautas para cada uno de los procesos de la articulación territorial, en todos los niveles. Con todos los niveles, ustedes van a decir, gobierno central, regional, local, pero esta directiva también ha tenido cambios, ¿ah? Ojo, ya sea en la naturaleza de los programas presupuestales, como los procedimientos, el clasificador de las acciones, ¿no? La incorporación, incluso los informes técnicos, que son los sustentos, el diseño de la propuesta. Vamos a analizar algunos cambios de la directiva en sus artículos. Ya en el artículo 5, la identificación del diseño presupuestal. A ver, donde habla primero de los objetivos de la política nacional, la asignación importante de los gastos públicos, las modificaciones que han tenido en cuanto al equipo técnico, el diseño del programa presupuestal con la asistencia técnica, las responsabilidades que ven el tema del cumplimiento o el seguimiento, los diseños que satisfagan. Perdón, un segundito, por favor. Gracias. Y listo. Ok. Incluso aquí con el tema del cronograma de trabajo, el tema de la responsabilidad, la asignación de las funciones, tanto de responsable del programa presupuestal como del equipo técnico, como de los coordinadores que hacen en cada una de las etapas, ya sea el programa de seguimiento y evaluación del programa presupuestal. De igual forma, en las fases del proceso, aquí asigna cada uno su rol y responsabilidad, tanto de la comisión como del responsable del programa y como del responsable técnico. A ver aquí los actores, igual, del programa presupuestal en cada una de sus fases, que son cambios, los cambios en la directiva y del equipo técnico, ya para adelantar un poquito y avanzar. Bueno, ¿qué contiene la directiva? Básicamente los cambios que han habido han sido el tema de asignación de funciones y con el enfoque centrado en la ciudadanía. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido que tiene esa directiva? Básicamente desde las categorías presupuestales, acciones centrales, la asignación presupuestal y el programa presupuestal. Bueno, por aquí tenemos un gráfico de la estructura programática en cuanto a las categorías presupuestales. Por ejemplo, tenemos un programa presupuestal, ya el programa presupuestal está destinado para un producto, ¿cuál va a ser producto? Será mantenimiento vial, la actividad, tendrá que realizar el mantenimiento del tramo 1, ya está, ¿no? ¿Qué acciones comunes se van a realizar? Las coordinaciones que van a hacer las actividades a través de las actividades. Y el proyecto, ¿no? El proyecto que va a ser mejoramiento, intercambio, ¿sí, no? Dónde tendrá que aquí desarrollarse acciones de inversión y obras, ¿no? Básicamente ahí dentro de la estructura programática que tiene la categoría presupuestal. ¿Ok? Acciones centrales desde el proyecto general con las actividades y las del tema de inversión. La asignación presupuestal, ¿no? También con la actividad. Y ese es nuestro resultado final. ¿Ok? Toda esta estructura programática y la categoría presupuestal va a encaminarse a ese resultado final, ¿no? Que es el cambio de las condiciones, de la población, para una mejor condición, una calidad de vida. Y este resultado final tiene que tener, pues, avances en nuestras metas, ¿no? Las metas institucionales, metas del presupuesto, este, del presupuesto asignado para el año fiscal en cada uno de sus sectores, ¿no? Sector, este, salud, ¿cuánto ha ejecutado su presupuesto, se está acercando a su resultado final, ha hecho la intervención en cada uno de las áreas que ha tenido deficiencias, ¿no? ¿Qué factores ha tenido, este, dificultades probablemente también, ¿no? En el uso del presupuesto o en el ejercicio del programa o la actividad o el proyecto. ¿Ok? Bien, resultados específicos también, ¿no? Así como hay este resultado final, puede haber también resultados específicos que son cambios que vamos a solucionarlos en nuestra población, ¿no? Cambios, este, esto de aquí lo vamos a ir obteniendo en el desarrollo propio de la actividad del programa, ¿no? Cuando ustedes desarrollen van a ir identificando que no todo va a ser, pues, a ver, como lo plasman por escrito, sino que van a ir obteniendo resultados de repente de avance, ¿no? De cual es el resultado base, intermedio y el resultado final, ¿no? Ahí el resultado intermedio se está acercando hacia nuestro resultado final, ¿no? Y nuestro resultado final, que va a ir acorde al objetivo de la política pública, si es que es un programa nacional, ¿no? Si estamos ejecutando, este, una articulación con el gobierno nacional o con el gobierno regional, o estamos trabajando solamente como gobierno local en el desarrollo de programas, actividades o proyectos, pero nos estamos acercando hasta el cumplimiento de resultados, ¿ok? Entonces, aquí este, en el programa presupuestal vamos a tener elementos, ¿no? Desde el producto, las acciones, el proyecto de inversión y las actividades, ¿no? Que las actividades básicamente son todos los insumos. Toda la lista de acciones realizadas para el cumplimiento de, o para lograr nuestro resultado, ¿no? Bienes, servicios necesarios, actividades, este, que se ha realizado, ¿no? Todo lo que concierne al tema del uso del presupuesto, ¿ok? Los indicadores, el nivel de logro, ya aquí ustedes, el indicador, van a verlo de que esta medida puede ser cuantitativa y cualitativa, ¿no? Cuantitativa, cuando la vamos a validar por porcentaje, son números y cualitativa observable, ¿no? Que va a ser trabajado a través de los comportamientos. Y en cada uno de estos indicadores, este, mi CESIMAS, no se olviden siempre de las evidencias, porque algo que sí, este, tiene bastante dificultad, este, sobre todo los asistentes, quienes son los que elaboran los informes técnicos o envían la información para el consolidado del avance de la ejecución presupuestal, son las evidencias. Tienen que anexar evidencias de avance, ¿ya? Evidencias. Actividad que realicen evidencias, ¿ya? Uso del presupuesto, que si van a ser el tema del presupuesto, no lo van a usar, ustedes lo van a hacer, pues, las facturas, perdón, este, las convocatorias, ¿no? Si trabajan en el área de abastecimientos, logísticas, probablemente tengan que hacer, pues, las contrataciones. Pero, si no, este, tienen que hacer las coordinaciones, sus órdenes de requerimiento, ¿ok? Pero todo ello que vaya al cumplimiento de sus objetivos institucionales y que tengan un resultado, ¿no? Recuerda que todo tiene una unidad de medida cuantitativa. ¿Ok? Y su producto tiene que ser medido también, pues, de esa manera, de manera cuantitativa. Ok, ¿qué más tiene, qué contiene el programa presupuestal? Ya en el anexo 2 está el proceso, ¿no? Donde va el diagnóstico, que es el diagnóstico de la problemática, los contenidos, la matriz. Aquí en la matriz pueden hacer una matriz de causa, de causa, el árbol de causa-efecto. Pueden trabajarlo, la programación física, evaluación y seguimiento. Y esto, ¿no? Este cuadrito, que es la base, ¿no? Para llenar. Resultado final. Ya 100% 100 beneficiados. Medio de verificación. Informe, fotos, video. Supuestos. Allá, este, se desarrolló la actividad, encontrándose, no, cumpliéndose con lo establecido en el POI. Y la ejecución del presupuesto para dicha actividad. Ya está, listo. Lo sustentan ahí. ¿No? Y la multisectorialidad en los programas presupuestales, también cuando tenga que trabajar los pliegos, podrán formular ahí los programas presupuestales multisectoriales, si se cumplen, ¿no? De acuerdo a los requisitos, incluso. El registro y autorización, también contra las estructuras funcionales programáticas. La verificación, los procesos de verificación. Estas son disposiciones y actualizaciones que ha tenido la directiva. Que, eh, está enmarcada cada uno de los artículos. Ya les he compartido un tema de actualización nada más, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. Aquí, en el tema de los actores de la articulación, también, ¿no? A ver, si hemos tenido, si estamos en la etapa, recuerden que cuando hacemos la, 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 el programa por resultados, trabajamos hasta la etapa de programación, formulación, ejecución y evaluación, ¿ok? En la etapa de programación, ¿no? Diagnóstico, nuestra matriz lógica, la programación física, financiera, la evaluación y seguimiento. En la etapa de programación. Entonces, si se trabaja como gobierno nacional, ¿quién ha estado, pues, no? ¿De cuáles son las modificaciones que ha habido? El equipo técnico y la coordinación territorial. ¿A cargo de quién está? Ah, ok. La matriz lógica está por una comisión, por el equipo técnico, por el coordinador. En el gobierno regional, porque es una articulación territorial. Este proyecto lo desarrolla un gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Hay intervención de los dos. ¿Ok? Entonces, mi formación lo valida, pues, ¿no? Se valida y le da la conformidad. En la etapa de formulación intervienen todos los actores. ¿Ok? Al igual que en la etapa de ejecución. Y ahí en la etapa de evaluación, desde el equipo técnico, y el coordinador territorial del gobierno nacional con el gobierno regional y local. ¿Ok? La intervención. ¿Cuándo es una articulación territorial? Ya aquí están los tres niveles, que son los actores en el desarrollo de programas nacionales. La asignación del equipo técnico regional también, ¿no? Ya está. El plan de trabajo de articulación territorial. Hasta aquí con el tema de... Presupuesto por resultados. ¿Ok? Acá. Listo. Preguntas, dudas, intervenciones en cuanto al tema de presupuestos. ¿Ah, de los artículos? Sí, eso lo he complementado, Rubén. Sí, para darles un poquito unos alcances de la directiva. Buenas noches. Sí, buenas noches, Rubén. A modo de mi alcance, solamente para decir, ¿no? Que hay veces las probabilidades de desarrollo sí se ha de dar. Pero, como les volví a decir en la clase anterior, aquí todo depende del factor humano. Lo que el teórico o, más que todo, lo que son las partes de leyes, sí se podría cumplir. Pero, si nos basamos estrictamente a las normas, ya que se hace muy caótico, demasiado se demora para poder avanzar. Hay veces vemos requerimientos con urgencias. Por ejemplo, de repente tenemos una urgencia de reparar un vehículo, el cual ese vehículo nos va a servir para hacer un servicio público. Pero, lamentablemente, no podemos arreglar ese vehículo por el tema de las normas que nos permite, o en todo caso, los requerimientos que deben ser codificados, los modelos, las fotos. Y la verdad es que eso es lo que retrasa en lugar de avanzar. Yo pienso que se debería simplificar algunos temas. Así es. A nivel de administración pública, con quienes van a tener que lidiar constantemente, es con planificación y presupuestos y abastecimientos. Ya son los ogros de las entidades, ¿no? Porque, primero, planificación y presupuestos para que te aprueben, pues, tu presupuesto, tu clasificador, tu código. Sin eso no puedes avanzar. Oye, hay presupuesto. No, no hay presupuesto. Pero, mire, que está aprobado. No, no hay presupuesto. Pero está aprobado. Tienes que estar ahí atrás. O sea, está ahí el presupuesto. Pero, no sé, que hay que estajar ahí, hacerle seguimiento, presionando para que te ejecute. Otro problema que tenemos es que tienes ya el presupuesto aprobado. Ya está listo. Ya salió. Ya te dieron. Haces tus órdenes de requerimiento, tus solicitudes y vas a abastecimiento para que te dé, pues, tus bienes, servicios que necesites para el desarrollo de tu programa, actividad, obra. Pero, aquí, pues, en abastecimientos no hay, pues, ¿no? Se demoran. Se demoran para poder hacer este, entregarte, ¿no? Ya sea porque ellos no hacen, pues, el sistema de contrataciones o se demoran. No hay, no hay proveedor. Y eso vamos a entrar ahora con el tema de las contrataciones. Entonces, son nuestras trabas. O sea, es este, con esto sí vamos a lidiar. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros ahí? Es el seguimiento. Porque a veces, la administración pública no es que dejas un documento, dejas tu, este, ya tengas aprobado, estés ejecutando tu programa, tu programa o tu plan. Sino que, aquí, nos hemos acostumbrado un poquito a que si no vienes, si no estás detrás de tu, de tu proyecto, programa o plan, no avanza, ¿no? Y es una realidad. Entonces, este, para aquí, nos vamos a desarrollar estas funciones en el estado. Seguimiento, atrás, tiene que estar atrás de cada uno de sus documentos, expedientes, este, proyectos, actividades, tiene que estar atrás para ver cómo va, cómo avanza. Entonces, estimamos que sí esto va a cambiar, ¿no? Probablemente ahora con la reforma que se tiene que servir, porque primero eso parte del factor humano, efectivamente, Raúl, ¿no? El tema de personal es bastante tedioso, porque hay personal que es antiguo. Y si ellos son los más espesitos, un poquito, ¿no? En ayudarte. Sí, en este tema, por ejemplo, para sumar, ¿no? En cuanto a sensibilizar un poco más rápido. Por ejemplo, si en logística es la parte donde deberían viabilizar. Entonces, nosotros en el campo, como se podría decir, tenemos un requerimiento de una movilidad equis y vemos que hay materiales o vehículos o qué sé, otro tipo de materiales que ya están desechos, ya no sirven. Pero esos productos no se dieron de baja, entonces, pienso que también deberían ya darle esos productos, el cual eso podría, como acaba de mencionarlo, chetarrear y puede servir para poder darle salida. Tal vez hasta que ellos gestionen el tema de logística y hasta que ellos gestionen y mientras van gestionando esos vehículos que están postrados en los almacenes sin operatividad, para que le den salida. Entonces, yo pienso que deberían flexibilizar un poco más en la parte administrativa, digo yo. Sí, ahí hay un tema burocrático, el tema de los vehículos que están en los almacenes, incluso si es en la subasta pública, para ver qué vehículos puede comprar, pero, y tiene los almacenes llenos. O sea, hay una administración pública que tiene almacenes llenos de cosas que no, por ejemplo, si quieres que no sirve, sino que se están malogrando, simplemente por no dar un buen uso. Bueno, pero sí, aún hay mucho por qué trabajar todavía en esos sectores, pero sí, ya de mano, la paciencia con las áreas de abastecimiento, ¿no? Ahí estamos hablando de logística y almacenes. ¿Ok? Vamos a avanzar ya con la sesión número 5, para adelantarnos un poquito, porque hemos, como hemos tenido el feriado, vamos a apreciar un poquito. Y aquí me voy, bueno, justamente aquí el problema en abastecimiento es el tema de las contrataciones, ¿no? Bueno, que no les entregan, pues, sus bienes, sus órdenes, requerimientos, porque no hay, pues, una contratación, ¿no? ¿Y por qué, y por qué, este, influye en la calidad de vida el tema de la contratación pública, mis estimados? ¿Por qué creen? Si bien es cierto, una contratación pública, que va a ser justamente el abastecimiento de un bien, de un servicio, que va a tener que desarrollar las áreas a cargo de manera oportuna. O sea, es decir, si uno está enviando una gran requerimiento para fecha, este, hoy estamos en 12 de abril, y el bien o servicio que se ha requerido no llega para el día, ya pues de nada nos va a servir, de nada, ¿no? Porque la actividad que yo sigo desarrollando es hoy, no es mañana, ¿no? Entonces, tiene que estar en la fecha de manera oportuna para el cumplimiento de las actividades propias del área que requiere, ¿ok? Y con las condiciones, ¿no? Ya sea estas condiciones en la calidad y en el precio, ¿no? Entonces, aquí el tema, este, con el tema de presupuestos, lo trabajan las áreas de planificaciones y presupuestos, ¿ya? O en vez, el tema de contrataciones públicas, aquí vamos a ver con las áreas de abastecimiento, y quien va a tener un órgano rector es la OCE, ¿ya? Que es la OCE, el organismo de control, de contrataciones, el organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, ya la OCE. ¿Ok? Entonces, aquí, estos dos, este, el órgano rector y la entidad a cargo, que va a ser el abastecimiento, tienen que velar por la condición del producto y el precio, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final, este bien, este servicio, o consultoría, porque incluso el tema de consultoría, las obras, este, el alocado cadáveres de servicios, que también falsa forma parte de la contratación pública, tienen que satisfacer la finalidad pública por la cual se está haciendo la contratación misma, ¿no? Y obviamente, pues, mejora la condición de vida ciudadana. Entonces, este proceso que tiene la entidad para el abastecimiento, que el abastecimiento, o sea, de bienes, servicios, consultorías, obras, eso le vamos a denominar contratación pública, ¿no? ¿Cuándo hacemos una contratación pública? A ver, vamos a ir, entonces, a ver, trabajándolo, ¿ok? Primero, ¿para qué se realiza? ¿Por qué creen que se realiza, no? Ya tenemos claro que una contratación pública se realiza para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar resultados de la ciudadanía, para satisfacer un bien público, ¿ok? Bien público, de acuerdo a cada uno de los presupuestos que han sido aprobados. Ojo, que yo puedo hacer una contratación pública de algo que no está presupuestado, no. Tiene que estar presupuestado. Por eso el orden del tema, ¿no? Para poder trabajarlo. Y este presupuesto tiene que ir al corre a una política pública, a un programa institucional, sí, pues, no. Tiene que ir, tiene que tener justamente un clasificador. ¿Ok? Entonces, enfocar primero, nuevamente, a nivel de contrataciones también, que nuestro centro es el ciudadano. Nuestro centro es la población, ¿ok? Fin público. Y esta finalidad pública, que está ligada definitivamente al cumplimiento de las funciones de la entidad en cumplimiento de los objetivos estratégicos. Es decir, ok, dentro del instrumento de sesión, mi POI, ya listo, está aprobado para este año desarrollar esta actividad de mejoramiento de infraestructura. Listo. Este está asignado un presupuesto. Ya está. Esta finalidad pública, ¿qué va a generar? Beneficio en cuanto al sistema de transporte, que es otra problemática. Ok. ¿Va con la finalidad pública? Sí, va con la finalidad pública. Tengo otra problemática en cuanto a la atención al asegurado, salud. Ah, ok. ¿Qué es lo que se va a hacer la compra? De equipos. Probablemente no hay equipos médicos. ¿Sí va ligado a la finalidad pública? Sí, porque se necesita para atender al ciudadano. Bueno, un monitor, computadores que puedan ver el tema de cardiogramas. Se necesita, sí, porque va a ligar a la finalidad pública, ¿no? En insumos, ¿no? Vamos a hablar de productos, camillas, muebles, ¿no? Que son parte del complemento. Entonces, todo tiene que ser parte, ¿no? Parte de la finalidad pública. No es que yo, ah, yo necesito aquí poner un jacuzzi, ¿no? Aquí hay algunas, no sé si ustedes han llegado a tener autoridades que dentro de las instalaciones públicas, mandan y hacen una remodelación de sus oficinas y ponen ahí los jacuzzi. No es, pues, finalidad pública, ¿no? No lo es, ¿no? Y aquí son dos o tres casos de autoridades que han hecho una remodelación de sus oficinas, ¿ok? Pero no es, pues, tiene que ir acorde a la finalidad. ¿Quiénes participan en una contratación pública? Ahí, mis estimados, para que ustedes, ¿ah? Ya, ¿quiénes participan? La entidad pública y los proveedores, ¿ok? Pregunta ahí para, para, este... Ahí está, muy bien, Gladys, la voz. ¿Qué pasó aquí? Listo. Quiénes van a participar la entidad pública y los proveedores, ¿correcto? Y en esta gestión de la contratación, es decir, cuando se lanza, pues, una convocatoria pública o para una licitación, para que den una prueba, para que... En este proceso interviene primero el titular de la entidad, que es desde la autoridad máxima, sea un gobernador regional, el presidente del directorio, un alcalde, ¿no? El usuario, quien es la que solicita, obviamente, hace la orden de requerimiento. Si soy el área de logística, administración, desarrollo, medio ambiente, ¿no? El área que necesite justamente desarrollar este programa de actividad proyecto es el área usuaria. Cuando se forma un proceso de contratación, no solamente el área de abastecimiento está a cargo de proceso, si no hay un comité de selección, para hacer la evaluación de todos los expedientes, de los postores, ¿no? De los postores que van a presentar sus expedientes para postular, ¿no? De alguna manera es como que postula un personal, pero en el caso de las empresas, que son con personalidad natural o jurídica, donde van a presentar su propuesta técnica y su propuesta económica, es revisada por un comité de selección y ese comité de selección evalúa, pues. Y aquí es donde justamente en este comité de selección es que puede, pues, existir, ¿no? El tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, oye, mire, ya sabes que el que va a ganar, el que le va a ganar la buena pro es este, este, este. ¿Por qué? Porque el diseño de las bases se ha ajustado a ese postor, ¿no? Y su propuesta técnica y económica se ajusta a las bases. Entonces, aquí en el comité de selección. Pero, el comité de selección, y aquí es donde interviene, pues, la OCE, ¿no? A través del órgano encargado de las contrataciones. La OCE en poder, este, acompañar en todo el proceso y verificar si realmente el proceso se está realizando de acuerdo con la veracidad correspondiente, ¿ok? Entonces, el papel que cumple acá la OCE es importante, ¿no? Y es ahí donde tiene que haber mayor intervención. La OCE tiene que empezar a trabajar más en todo, en intervenir, supervisar más a las entidades en los procesos de contrataciones para poder reducir los temas de corrupción. Porque, no, si no interviene, pues, seguimos trabajando y seguimos viendo, pues, el tema del favoritismo, el amicalismo, ¿ok? Y que les dan, pues, a postores, a los que no tienen experiencia, que no cumplen con los requisitos, que no cumplen con el tiempo de experiencia para contratar con el Estado, ¿ok? Listo. Aquí consulta. ¿Quién ha sido el derecho a participar en una contratación pública con el Estado? Es decir, yo puedo contratar con el Estado, me gustaría contratar con el Estado. ¿Puedo o no puedo? Sí puedes, ¿ah? Ojo, todos podemos, podemos contratar con el Estado. Sí es interesante porque es un sector bastante, este, todavía, no hay tantos, no hay tantos proveedores para el Estado. Ojo, hay proveedores, pero que no, no todos cumplen, pues, con los perfiles, ¿ok? ¿Cómo puedo yo ser un proveedor con el Estado? Primero, todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en los procedimientos de gestación convocados por las entidades del Estado. ¿Cuáles son los requisitos, licenciada? Ahora, ¿qué requisitos? Primero, es que ustedes puedan contratar con el RNP. ¿Qué es el RNP? Registro Nacional de Proveedores. ¿Cómo lo tramita el RNP? ¿Qué es gratuito? ¿Tengo que hacer un pago? Sí, pues, el RNP, el trámite, es con un pago al Banco de la Nación. ¿Cuánto está este año? ¡Ah! Está actualizo el monto, ¿ya? Por ahí sí queréis saber cuánto es el monto. Ya, el monto del RNP para este año 20-23, ¿ya? Pero es un voto mínimo, no pasa de los 100 soles, no pasa, ¿ya? Hacen el pago, suben el call. 80, ya, chévere, muy bien. 80 soles está para este año. Entonces, este monto aquí ha sido, gracias, ¿ya? Este monto lo pagan al Banco de la Nación, lo suben al sistema del Registro Nacional de Proveedores. Máximo en una semana les están dando la habilitación, máximo, ¿ah? Máximo, ¿ya? Para el contraria, les van a dar su registro y van a verificar ingresando que ya tienen el Registro Nacional de Proveedores. ¿Ustedes cómo se pueden registrar como proveedor? Tienen tres opciones. Exacto. A ver, ahí, compártenos. ¿Quién está interviniendo? A ver, no llego a ver en el chat. Sí. Ya, Rubén, listo. Tienen tres opciones en lo que es el Registro Nacional de Proveedor. Es como es este, el tema de servicio, proveedor o servicio. Son los mismos, servicio o proveedor y servicio o proveedor. Son tres, ¿qué es lo mismo? Lo pagas $800 a veces. Es de por vida. Sí, sí. Antes, antes este RNP tenía un tiempo, ya, antes era solamente por un par de años. Ahora, a partir del año 2021, 22, creo que fue, ya es indefinido. O sea, ya no tiene fecha de caducidad. Ya, o sea, es indeterminado el RNP. Ya, entonces, el trámite es sencillo, mis estimados, ¿ah? No estaba complicado sacar un RNP. O el turismo y RUC, nada más. Exacto. Entonces, ¿para qué te sirve un RNP? Incluso, ojo, si quieres, este, trabajar para el Estado, ahora que te piden, pues, los locadores de servicio, porque, como ahora, por servir, no están contratando con las convocatorias CAS, están haciendo todavía como locadores, tienen que tener su Registro Nacional de Proveedor de RNP. Entonces, tramite, si es que van a hacer ahora en algún día pública. O, y, bueno, ya, se están habilitando ya las convocatorias públicas también. ¿Ok? Entonces, este trámite es sencillísimo, no es nada complicado para contratar primero con el Estado Proveedores o también para ustedes mismos prestar servicios. Ya, entonces, cuando ustedes tramiten, primero la de prestar servicios, ya, para la entidad pública. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito más necesita? No estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado. Ya, ustedes están libres. A ver, ¿quién tiene algún proceso? Ninguno. ¿No? Si no, no estaríamos llevando el curso. ¿Ok? Entonces, ¿cumplimos con el requisito? Si no, cumplimos con el requisito. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún impedimiento. Aquí también hay otro, hay otra viveza de algunas empresas que ya, pues, han contactado con el Estado. Es que son suspendidas, ¿no? Ya las identifiquen y son suspendidas para contactar con el Estado y crean otras empresas con otro RUC. ¿No? Y se crean y habilitan nuevamente en postura. Las vivezas públicas que hay. ¿Ya? Pero en el caso de nosotros que estamos llevando el curso, cumplimos con el requisito de no ser inhabilitados. ¿Ok? En el tema de contrataciones. ¿Ok? Perdón. Ay, perdónenme, pues estoy con un resfrío. No sé si es por el clima, pero me ha chocado bastante. Todavía estoy saliendo de este cuadro. Ok. Entonces, el papel que tiene que cumplir la OCE, más allá de cumplir solamente sus funciones, de ser el organismo supervisor, ¿no? Tiene que ser a conciencia, porque en la raíz principal de que tengamos un país y que tengamos sectores donde la corrupción se esté paseando, es porque no está interviniendo la OCE, porque no está cumpliendo la normatividad, porque no se está promoviendo las prácticas del uso correcto de los recursos públicos, ¿no? Entonces, si la entidad pública sabe que en todo el proceso de inicio a fin la OCE va a estar acompañando, entonces van a tener cuidado, ¿no? Cuando ustedes escuchan a la OCE, la OCE, no la OCE, no la OCE, las oficinas del control interno van a auditar su trabajo. Ah, me van a auditar, van a revisar. ¿Tienen o no ya una alerta? O sea, no tengo que realizar un buen trabajo, no puedo, no puedo, no puedo, se cuida. Pero si en el proceso de contratación no está, pues, la OCE presente, entonces la entidad pública va a seguir trabajando así, ¿no? Entonces, el papel que tiene aquí, importante, ¿ya? Primero ahí trabajar y una llamada de atención ahí, no sé quiénes van a trabajar en la OCE, porque hay convocatoria también para la OCE, pero en poder cumplir bien su papel, ¿no? Poder dar el valor público incluso ahí. ¿Ok? ¿Cómo se realiza el proceso de contratación? Tres etapas, ¿ya? Sencillísimo tema de contrataciones. Primero, la etapa de los actos preparatorios. Segundo, la etapa de los procedimientos de selección. Y tercera etapa, la ejecución contractual. ¿Ya? Tres etapas ustedes. Actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual. Primero, desde la etapa de los actos preparatorios, para, este, a ver un poquito. A ver, vamos a iniciar los actos. Ya, antes de los actos preparatorios, los que están impedidos, ¿ya? ¿Quiénes están impedidos de contratar con el Estado? Ya desde la presidencia, los congresistas, que, ojo, aquí miren, yo, yo trabajo como funcionario público, ¿ok? Pero ya terminé de elaborar en el mes de abril, ahora. ¿Y puedo, puedo yo, este, ser proveedor con el Estado? No, tengo un impedimiento acá, ¿ya? La norma dice que, este, si eres, este, presidente, congresista, ministro, gobernador, consejero regional, juez supremo, titular, organización público, el poder funcionario público, si tú terminas de elaborar con el Estado, tener un contrato con el Estado, hoy, abril, y tú quieres ser proveedor del Estado en mayo, porque hay una convocatoria y cumples con los requisitos, probablemente tu empresa, o tú, no puedes contratar, tiene que pasar 12 meses, ¿ya? Pues hay que tener cuidado aquí los que formen parte o laboren en las áreas de logística, abastecimientos, o formen parte de la comisión de selección, ¿ya? Porque tienen que revisar cuándo ha terminado su vínculo y esperar 12 meses después de haber dejado el cargo para recién ser postulantes para contratar con el Estado, ¿ok? De igual forma, el tipo de consanguinidad, o sea, en el caso del cónyugo, conviviente, hasta el segundo grado de consanguinidad tampoco pueden contratar con el Estado. Entonces, son algunos, este, ratitos para que ustedes conozcan, ¿ya? aquí, el sistema de abastecimiento a cargo de la Dirección General de Abastecimiento, ya que es el sistema administrativo con el cual vamos a trabajar, que es abastecimiento. Ok, abastecimiento, ya en abastecimiento, ¿quiénes son los que van a estar a cargo de este sistema? Primero, desde la cabeza, ¿no? El MED, con la Dirección General de Abastecimiento, la OCE, el Organismo Supervisual de Contrazo con el Estado, el Centro de Compras Públicas y la Cadena de Abastecimiento, ya, todo esto está regulado por el Decreto Legislativo 1439. La OCE, primero, sus funciones, ya, ¿qué función tiene la OCE? Primero, la de velar y promover el cumplimiento de la normativa. Entonces, si dentro de mis funciones está cumplir la normativa, ¿qué tengo que hacer, pues, en los procesos de contrataciones? Estar ahí, tengo que estar velando que se cumpla, que no haya favoritismo, que no haya amicalismos. en el proceso de la convocatoria. Administrar el sistema del SEACE, ¿ya? El sistema del SEACE, esto lo maneja igual las oficinas de abastecimiento, ¿ya? Igual es otra especialidad, también, para los que quieren llevar y quieren estar en el área y conocer más del sistema del SEACE. Administrar el RNP, aquí está, pues, ellos son los que administran cuando les dan a ustedes su registro nacional de proveedores a través de ellos, ¿no? Para que les den su habilitación. Supervisar los procedimientos de contratación. Supervisar, dicen, ojo, supervisar, ellos tienen que estar ahí supervisando. Suspender los procedimientos de contratación. Incluso, si en la etapa de supervisión, ellos detectan de que la convocatoria que se está lanzando está direccionada a una entidad, está direccionada a una persona, ellos pueden suspender, están dentro de las competencias de soluciones, suspender los procedimientos de contratación. ¿Ok? Listo. Ah, ya, ok. Aquí también es que los trabajadores que estén en las áreas de abastecimiento, logísticas, tienen que tener una de las funciones, ¿no? Bueno, tienen que tener la competencia, que es ser certificados, tienen que tener la certificación de ser funcionarios o servidores logísticos y quienes dan la certificación, la OSE. ¿Ya? La OSE. Aquí está, miren, el WNP, que también está compartido en sus láminas, el Registro Nacional de Proveedores de Bienes, Servicios, de Obras, o Ejecutores de Obras. Ok, los requisitos, una capacidad legal, técnica, económica, o sea, la vigencia. La vigencia pues tenía un año y ahora es vigencia indeterminada. Eso ya está actualizado. Ahora vamos con las fases, ¿ya? Para poder entrar bien en el tema de contrataciones. Tres fases, actos preparatorios, la etapa de selección, bueno, etapa y de ejecución contractual. Primero, en la etapa para la contratación pública, la contratación estatal, en la etapa de los actos preparatorios, vamos a tener que realizar los PEIs, los POAs, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos, ver el tema del presupuesto institucional, para ello tendrán que revisar el PAC, por ejemplo, el plan de contrataciones, tendrán que incluso en la etapa preparatoria designada, si van a hacer una convocatoria, van a tener que designar al comité de selección, quienes van a tener que aprobar las bases, ¿no? En devolver los documentos. Toda es la etapa de preparatoria. Ya vamos a revisarlo ahora. Primero, los altos preparatorios. Mentiras, ¿qué son los que intervienen? ¿Cómo se desarrolla esta etapa? Primero, desde la área, ¿no? Mentiras, ¿quién formula el requerimiento? El área, a cargo, ¿ok? Ya, eso ya es el área de, vamos a poner, el vaso de leche, ya, vaso de leche, listo, voy a hacer formular requerimiento, lo llevo a mi gerencia, para hacer este, mi orden de requerimiento tendré que hacer una integración del mercado para ver los costos, voy a hacer un requerimiento de, de, eh, eh, hoy, hoy, ya está hoy, así sumos para, bueno, las ollas comunes también hay otro proyecto, ya, pero vamos a ver, hoy, ya, listo, entonces tendré que hacer, pues, la integración del mercado, los costos, comparación, no, para ello no puedo tener solamente referencia a uno, tendré que tener una, dos, tres cotizaciones como mínimo, ¿ya? tendré que ver, está dentro del PAC, del plan anual de contrataciones, el plan anual de contrataciones, generar el expediente de contratación, que eso lo va a trabajarse con el área de abastecimiento y, eh, trabajarlo en todo el proceso de, de la convocatoria con el comité de selección, porque ellos van a tener que, eh, de alguna manera aprobar las bases de la convocatoria. ¿Por qué? No es que este abastecimiento elabore todas las bases, ¿no? Aquí, el área que formula requerimiento arma ya las bases de la convocatoria y el comité de selección con el área de abastecimientos revisa, ¿no? Modifica y al final puede dar la aprobación, ¿ya? Para el tema de las actuaciones preparatorias. ¿Qué formula de requerimiento ya está? Pues no es el área, el área de la entidad la que va justamente, este, a tener una necesidad o prestar un bien, un servicio para la entidad, ¿no? Siempre y cuando que esta misma, pues, cumpla con la finalidad pública que, eh, que requiere la población de bien común, bienestar. ¿Ok? Listo. El tema de la indagación o las cotizaciones, eso es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, este, esto va a agregarle un valor, ¿no? Porque yo diría, oye, pero mira, las cotizaciones nos tienen que realizar este abastecimiento, logística, aparte que tienen en el sistema, se tienen todas las, los proveedores que cumplen, ¿no? Con los requisitos y que pueden ser proveedores del Estado, ¿no? Y tienen las propuestas, sí, pero es necesario también este, anexarle estas cotizaciones para que no haya la sobrevaloración y para que se haga una distribución adecuada del presupuesto acorde al mercado, ¿no? Entonces, aquí, eh, hay que cuidar mucho, ¿por qué? Porque si bien es cierto cuando uno, este, a, a, hay la aprobación del PAC y tienen un presupuesto del año 2022 y para el año 2023 ha habido una serie de cambios, ¿no? Tiene que ser que ahora ha subido todo, ¿sí o no? Ha subido en costos, de productos, de bienes, servicios, este, artefactos, mueblerías, ha subido. Entonces, el presupuesto no es el mismo, a veces se tiene su presupuesto mayor al que tú estimabas. Entonces, aquí considera el tema de, de la integración para actualizar, actualizar al área de abastecimientos, ¿ya? cuando hablo yo del PAC, que es el plan anual de contrataciones, es otro instrumento de gestión, ¿no? A ver, instrumentos de gestión que hemos tocado en el curso, mis estimados, a ver, ustedes ahí en el chat, de los que se acuerden, ¿ah? Les he mencionado ahí por ahí unos cuantos, pero ustedes ya, este, mencionen ahí en el chat para ir aprovechando lo que tenemos solamente 10 minutitos para acabar el tiempo. Ya, vamos a aprovechar ya. El PAC es otro instrumento de gestión, ¿ya? del sector público y ustedes van a, lo van a escuchar como PAC, ya plan anual de contrataciones. ¿Ya? Instrumento de gestión que lo va, donde está plasmado todo el tema de, ya el tema de cumplimiento de, de nuestro POI de alguna manera, donde está colocado el presupuesto que tenemos, las actividades, obras que van a ser ejecutadas durante el año, ¿ya? Entonces, ese presupuesto que está aprobado está dentro de este instrumento de gestión. ¿Ok? Aquí, en el proceso de la convocatoria, desde la etapa, este, primero de preparación hasta la etapa de selección y una de ellas combinación que es con el, con el contrato o la, cuando le dan la buena pro, en todo este proceso, está, interviene directamente, sí, el comité de selección y la OCE, ¿no? Pero dentro del comité de selección también hay este, hay requisitos, ¿ah? Tiene que estar uno del área de asesoramiento, otro del área que hace el requerimiento y otro y otro que es un especialista o que cumple obviamente con la, la experiencia que se solicita para pertenecer a este comité de selección. Y no es que yo te mande, Y tú vas a ser parte del comité de selección, no, para eso hay una resolución, ojo aquí también, ¿no? Si no te dan la resolución que vas a ser parte del comité de selección, no entras, ¿ya? Y si que te invitan a ser parte del comité de selección, también cuidar mucho, ¿por qué? Porque aquí es como les indico donde se mueve, pues, el tema de la corrupción. Oye, Juan, tú vas a estar en el comité de selección, ya tú vas a darle la, eh, mira, se está, pues, está postulando la empresa Oyas SAC eh, para, eh, para poder, postular a la convocatoria que está lanzando el área de vaso de leche de solicitar ollas. ya, pero ellos son los que van a ganar, no, tú ya sabes, ya ellos son los que ganan. Entonces, ya no hay tu código de ética ahí, ¿no? Ya no hay, ¿por qué? Porque ya sabes, está direccionado a, a un determinado nombre, ¿no? Entonces, aquí el papel que juega también es, bastante importante, ¿ya? Ya el expediente de contratación, ¿no? Ya se enviene el servicio solar o obras o consultorías, incluso, ¿no? Aquí, que se hagan, de ser, de foja cero, ya cuando ingresa por mesa de partes. El procedimiento, ¿cómo se lanza una, una contratación? Puede ser, este, por licitación pública, concurso público, adjudicación, eh, comparación de precios, subasta, ¿ya? Los más que se trabajan es por licitación pública, concurso público o adjudicación simplificada. Ya los tres primeros son los que más, este, más van a escuchar, van a trabajar en sus entidades, ¿ya? Contrataciones directas también, contrataciones directas cuando están direccionados. ¿Cómo lo trabaja una licitación pública, por ejemplo, ya que es servicio general? Se lanza la convocatoria, ya, listo, registro, página web de la entidad pública, se lanza la convocatoria, se hace el registro, ¿no? Se coloca dentro de las bases el registro de participantes de tal fecha, ya estamos hoy, del 10 al, al 10 al 18 de abril, ya, para registro de participantes. Ojo, aquí también considera porque hay convocatorias cuando ya están direccionadas, el tiempo es cortísimo, ¿ah? El tiempo solamente te mandan dos días, del 10 al 12 de abril, ¿por qué tan corto? Ya no hay, pues, tiempo para que participen otros postores. No, ya se dan cuenta cuando están las convocatorias, este, direccionadas, ¿ya? Dentro del cronograma se estipula, se coloca, ¿no? La fecha de consultas, observaciones, absoluciones de consultas, la presentación de ofertas donde tiene que presentar, pues, este, su, a la propuesta técnica, la propuesta económica a lo que se están presentando y al final, pues, ya se entregan, ¿no? Se evalúa y se da la buena pro al ganador, ¿no? Sea una licitación pública, sea, este, una, un concurso, una adjudicación o una contracción directa, pero igual se menciona el ganador de la buena pro, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos a llegar, vamos a la ejecución contractual, ya, pues, ¿no? Cuando, esos temas contractuales directamente. En el tema contractual, mis estimados, este, sugerencia, ¿ya? Para que ustedes, desde luego, siempre hagan revisar por su área legal, ¿ya? Sobre todo el tema de condiciones y penalidades en el tema contractual, ¿por qué? Ya teniendo una experiencia previa, ¿no? Que una, ya en el tema contractual en las penalidades, no, no lo dicen realizar con el área legal, entonces, ahí, pues, donde se ve el incumplimiento, ¿no? Ah, pero, ¿por qué no han cumplido por las obras? Sobre todo cuando se ganan obras, este, de megaproyectos y ahí ven las obras fantasmas que están, que no están terminadas, ¿no? Porque, ah, pero si se ha ganado la empresa y no lo ha terminado, ¿cuál es la penalidad? Debe pagar una penalidad por incumplimiento, entonces, eso directamente es en nosotros, no lo vamos a ver. ¿no? O la comisión o el área o abastecimiento propio, sino eso enfocado siempre con la ley legal, ¿ya? Entonces, tema contractual, sí, manejenlo con la ley legal. Listo. Ya, mis estimados, hasta ahí estamos llegando y ya el día viernes nos estamos, este, cerrando el curso con el tema de servir, ¿ya? Bien, entonces, si no hay una consulta por lo que sea un más, por favor, a nuestra coordinadora Lucía, que está en sala, para que,